Está vendiendo, está vendiendo, está vendiendo, está vendiendo, está vendiendo Todo esto es lo que ocasiona, todo esto es lo que ocasiona Hoy en horas de la mañana fui al centro de Lima No con la intención de grabar este video Fui porque tenía que recoger algunas cosas Y con lo que me topé Y con lo que ustedes van a ver a continuación en este video Realmente no tiene nombre En esta ocasión había estado por el parque universitario Y me había acordado del comedor popular Santa Teresita Donde yo había grabado hace tiempo ya un video ahí Y no es el único comedor que hay en este momento Por el centro de Lima Porque hay varios comedores Bueno, según me enteré hoy Y que este comedor que hemos visitado el día de hoy Es uno de los comedores que la gente Así por decirlo, se está aprovechando Pero al 100% Lo que hacen es ir y recolectar Víveres, comida De diferentes comedores populares De diferentes lugares Donde dan diariamente esta ayuda Y luego se lo ven Y ustedes me dirán No, Rokma Pero de una u otra manera Ellos tienen que recolectar dinero ¿No? Que se yo Pero yo no lo veo así Yo creo que eso está mal Así que les voy a dejar con el video Ustedes mismos saquen conclusiones Ustedes mismos juzguen las peleas Todo este alboroto que se ha formado Solamente en este comedor Y bueno En ustedes está Dejar su opinión aquí en la caja En los comentarios Son las 10 de la mañana Y ya estamos aquí Estamos esperando Como todas las personas están sentadas Hacia allá Yo también me he sentado aquí Estoy sentadito Y hay más personas por allá Lo que nos han dicho Cuando hemos venido aquí Es que hay tres colas Una cola para las personas De la tercera edad Una cola para las personas jóvenes Y otra para las mujeres La cola de las mujeres Está más allá todavía No se puede ver Pero son las 10 de la mañana Y hay bastante cola Y este comedor recién Abren a la una de la tarde El joven ahí El que está de audífonos Ahorita ha venido Y nos ha puesto un sello A todos nosotros Que estamos aquí Y lo que hemos visto Es que si aquí alguien viene Y hace cola Y se va dejando la cola Encargándole a otro El señor no los pone el sello Así que chicos Vengan Hagan su cola aquí Y de aquí no se muevan Porque si se mueven No le van a aceptar No le van a poner No le van a poner el sello Ahí todos ahí Tenemos nuestro sello Yo también tengo mi sello acá Yo soy el número 35 Están repartiendo tickets Todas las personas Que tienen tickets Pueden entrar Las personas que no tienen ticket No O sea Tienen que estar sellados Y con ticket Ya son las doce y media Y todavía no No vemos Que nos vayan a repartir Porque aquí hay bastante gente Y hay bastante gente Atrás de mí Todavía Bastante gente Y en la parte de adelante Hay bastante gente también Pero lo que nos han dicho Es que la comida Aparte de que hay gente Bastante Siempre Siempre alcanza Para todas las personas Que vienen aquí Y en la parte de adelante Si es que ustedes pueden ver Todas esas personas Que están sentadas ahí Son las personas Que ya han recibido Su ticket Y también Su sello El que tengo yo acá Y otra cosa también Es que hay personas Que recogen su comida En otros Comedores Que están por aquí cerca Van Recogen allá Y nuevamente Vienen acá Y justamente ahorita Acaba de pasar Un chico vendiendo Un desayuno Que Y aquí el joven Que está aquí de rojito Me dice Mira Así es como Van a otros lados Otros comedores Recogen ahí Comida también Que les dan A las 12 11 de la mañana Porque en algunos lugares Dan En otros horarios Vienen Y lo venden aquí Estaba vendiendo Un sol Tenía un agua Creo que Así como Un enlatadito Pan Y no sé No sé Cositas más Pero tenía Una bolsita Y estaba diciendo Estaba ofreciéndonos A un sol Lo vendo Lo vendo Todos los comedores En la misma hora Debes dar Sí Porque si no es el travesche Me van a tomar Y me van a comer Y me van a comer Seis veces Y te voy a lo vender Y dije No nada menos La leche vale 3 soles 2.50 No, no, no 3 soles Nada menos Ellos van Piden su comida Y ahí vienen Y lo venden todavía Sí ¿Y cómo sabe El psicólogo? Sí, así lo hacen Ahí Este chetito Que está viendo Al lado El cheto Ahí El cheto ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted qué es? Sí, cocaprey Son cuatro sitios En la pintada Así te saca tres Claro Piden allá Y vienen acá A vuelta ¿No? Aquí nos hemos desordenado Aquí nos hemos desordenado Aquí nos hemos desordenado Aquí nos hemos desordenado Y ahí cuando nos paga el tique Y ahí están Cuarenta Están a ver Nuestra delante Lo que pasa es que Cuando vive Se repartieron el tique Estaba ahí Estaba ahí pendiente Cuando repartieron el tique Este pata Que nos repartió Era con la pata acá Y Estaba repartiendo por ahí Todos Podemos ahí Ahí nos hacemos Y ahí Están Cuarenta El caos es total de verdad Total total es el caos En la parte de atrás Están peleando ya En la parte de adelante Las personas que Las personas que han tenido Ya su tique Los que han estado ahí Se han ido Y han regresado Por ejemplo El señor que está ahí Delante tiene el número Cincuenta y cuatro Yo tengo el número El número treinta y cinco Tengo el número treinta y cinco Y él Debería estar atrás Y ha venido Y se ha metido ahí Está mal Empieza a pelear ya Todo esto es lo que ocasiona Todo esto es lo que ocasiona Mira Todo esto es lo que ocasiona Miren 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 chicos Por culpa de ellos Es que no van a atender Miren 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 Está vendiendo ¿Pero no quieres? ¿Hm? No tengo nada No tengo nada La señora ya quiere 5 al 5 Esto es un negocio todavía ¿Está grabando? ¿Está grabando? Estoy grabando Solo bajan Como siempre La señora le había ofrecido 5 soles La señora le había ofrecido 5 soles Y cuando los demás de atrás le ofrecieron más Le vendió por 7 soles Toda la bolsa que tuvieron ahí Hijos de sus madres ¡Avance! 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 Bien, ya recibimos ¡Ay, que se frío! En la parte de allá Es el lugar donde recogen Los víveres Y no todos los días dan el mismo apoyo Hay algunos días que dan comida Menú Pero hoy día nos han dado esas bolsitas Que las vamos a ver a continuación La cola de allá Es para la cola de las personas Eh... De la tercera edad En la parte de allá Las personas de la tercera edad Por acá son las personas más jóvenes Y en la parte de la pared Están las mujeres Ahí están pasando las señoras Para las personas que quieran saber Dónde está ubicado esto, ¿no? Esto está en el parque universitario, chicos Es el parque universitario Donde el parque de los gatos Y... No, no hablo del parque Kennedy El parque de los gatos El parque universitario también Aquí en Abancay Y en la parte de allá Es el comedor No todos los días dan víveres Si no, hay algunos días que también dan comida Dan almuerzo Pero, chicos, no hagan No hagan esa clase de alboroto Como han hecho hoy día Ha tenido que venir serenazgo Han cerrado algo de 30 minutos La gente parada ahí Hasta que se distancien todos Ya, me daba ganas de salir corriendo ya O sea, pero como ya tenía el ticket Y estaba marcado la mano Entonces dije No, no O sea, va Creo que me voy a quedar hasta el final Para ver qué Qué es lo que sucede, ¿no? Así que Si pueden Vengan acá, chicos Pero no hagan el alboroto Así como ya les dije, ¿no? Manteniendo su distancia siempre Yo No voy a decir nada más De lo que ha ocurrido acá Porque ustedes Ya han visto todo lo que ha pasado Pero sé que ustedes Se han quedado con la duda De qué me han dado en esta bolsa, ¿no? Yo les voy a enseñar, chicos Y pues Nos han dado Un agua slime Que dice Nunca he visto esta agua La verdad También Un jugo De estos jugos En realidad nos han dado tres jugos de estos O cuatro Cuatro jugos Frugos Jugos Bueno, no sé Pero son cuatro así de cajitas descartables También Dos leches Suiza Leche evaporada Leche evaporada Milk Que dice en inglés, ¿no? Dos leches Y bueno Y un fideíto, ¿no? Fideíto No sé qué es el tornado Pero Y todos estos productos Que yo tengo aquí Obvio Los voy a donar Pero No lo he hecho todavía Por el hecho De que yo quería llegar aquí Grabar Todo este procedimiento Que ustedes han visto Y bueno Mostrarles Qué Cosas pues Vinieron en esta bolsita, ¿no? Así que No sé Si grave En el momento en que estoy Entregando las cosas A alguna persona, ¿no? Pero bueno La intención Del video Es También ayudar, ¿no? Así que chicos Espero que les haya gustado este video Y bueno pues Ustedes mismos también Saquen conclusiones Y tomen conciencia De lo que han visto Y si van a visitar este lugar Ya les he dicho Mantengan su distancia Y no hagan alboroto Como Lo que hemos visto en el video Así que bueno Conmigo será hasta la próxima Yo soy Rogma Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y bueno pues Hasta la próxima Bye